¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, zombies! ¡Esa es radiactiva! ¡Esa es radiactiva! ¡Alejense! ¡Alejense! ¡Ciérrales! ¡Ciérrales! ¡Que se pudran ahí en el infierno, muchachos! ¡Turbo Faston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Faston Yo soy Char Continuaremos nuestro servicio aquí de exterminador porque al parecer hemos hecho tan buen trabajo en los demás lugares que dijeron ¡Ajá! Ahí está esta compañía que se deshace de las arañas ¡Efectivamente! Si no te gusta tu lugar o sea, si odias tu lugar de trabajo porque está lleno de ¡Ey! Está lleno de arañotas, pues ¿qué crees? Pues podemos ¡Ah, cabrón! ¡Esa es indestructible! ¡Qué chingas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Esta! 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 ¿Por qué duró un chingo, eh? ¡Sepa! El demonio ya han crecido Entonces Si odian su lugar de trabajo pero odian más que haya arañas por todos lados Pues nosotros somos la compañía correcta Nos llamamos exterminadores de arañas S.A.C.B. Destructores de lugares también ¿Por qué demonios? Vamos a cargar... ¡Ah! Aquí estás, aquí estás, aquí está La hija de tu madre ¡Ándale! ¡Qué pinche! ¡Ah! Esperen, esperen, esperen ¡Ey! ¿Dónde me llevaban? ¿Dónde me llevaban? Vengan aquí ¿Dónde están? ¡Cabrones! ¡Chingue una! ¡Oh, por Dios! ¡Ah! Mira, esto se quedó ahí adentro ¡Qué demonios! Vamos a quitar todo lo que estorbe Porque, muchachos Nuestro trabajo es tan importante aquí Que mira Desalojaron el lugar, eh ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¿Para qué sales? Ya estabas escondida Ya estabas al full Aquí no hay nada Nada, ni una pilita, nada Vamos a destruir la ventana ¡Ah! No se destruye Esa me hace antibalas ¡Qué chingados! A ver, con permiso Eso ¿Dónde estás? Eres la de hace ratito, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya te vi Creo que ya te vi, eh Creo que... A ver, hay una pilita Qué bueno por las pilitas, muchachos Porque no sé La verdad No sé qué demonios ¿Cuál sea su beneficio? ¡Eso! Mi hija de su madre Está abajo de las revistas Ahí donde espera la gente No sé qué demonios sea esto Una oficina A ver A Chief A Chief ¿Qué pa' el demonio que sea eso? Vamos a ver Sacar nuestro ¡Ah! ¡Hola! ¡Sí! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! Mira nada más, muchachos ¿Qué te escondías? Somos... Nosotros somos acá Este... Efectivísimos para nuestra chamba Mira, ¿dónde estás? A ver Pap, 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 pap Pap, 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 pap ¿Dónde me llevas? ¿Dónde estás? Estás aquí abajo, ah Ah, estabas aquí Ah, caray ¿Esa qué pedo? Era azul... Era como azulita A ver, vamos a ver Porque hace rato, muchachos Andaba Checando el... Oye, esa dura un chingo Tengo que guardar esta madre, muchachos Porque... Oye, esa duró como... Fácil Escuché como unos 6, 7 lamentos ¿Eh? Aguado Arañas radioactivas ¿Y esas cuáles son? ¿Tampoco eran esas, muchachos? Pues al menos en este momento No nos hemos topado con otra, va Ah, mira, ahí adentro, ahí Estábamos, estábamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás detrás de esta madre, ¿verdad? ¿Pero dónde? Ah, no, ya es en esta habitación Estábamos, estábamos para allá Ya abrimos este lugar ¿Este lugar ya quedó bien? Sí, ya quedó bien Oh, eran unos pinches, este... Cubículos, muchachos Aquí iban a estar infestados Estas más infestadísimos Aguado, aguado, ey Sentí que me hablaron ahí Como, ey, no me encuentras Ah, hija de tu madre Oh, cabrón, vale ¡Ale! Muy pinche viva Muy pinche escupidora ¿Pues qué crees? Ja, ja, ja Yo soy mejor Yo soy mejor Yo escupo más lejos A ver, aguanta, ey Tengo esta arma Y no dudaré en usarla ¡Oh! Shit, fallé Siempre con las armas pesadas Como que la calabación Mucho, muchachos ¡Oh, hija de tu madre! ¡Esa le di! Que no ¡Oh, hija de su madre! Ya me tienes hasta el... Hasta el gorro Es que también, no manches Ustedes vieron que le di, muchachos Le metí dos plomazos Entre ceja y ceja Y de repente... ¡Ay, no! ¿Qué crees? No me diste No me diste Ni siquiera me rozaste Una pinche de mi pancita De araña Oh, ¿qué es eso? Espérense, muchachos ¡Esta es la solución! ¡Esta es la solución! ¡Ah, caray! Si ahí estaban ¡Ah, ya me las acabé! ¡Ja, ja! Ah, bueno, ya salieron encendiadas ¡Corre, corre, corre! ¡Porquería! No ha habido ninguna... Supongo que eran esas transparentes, ¿no? Araña es radiactiva No me ha salido ninguna A menos que no las tenga que matar con fuego Ya había una, ya había una Espérate, espérate, espérate Se vamos a meter en plomas Esta chingadera ¡Oh, no, no! ¡Ah, no seas bobón! ¡No, mames! ¿Qué pedo con eso? Eso está muy del asco, muchachos Bueno, mejor le di con esta madre ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí, hija de tu muchacha Ahí está Esa porquería no sirve, muchachos Me dieron una pinche arma bien poderosa Vamos a poner aquí Unos chetibirips Porque ya vi que están saliendo por estos lares Vamos a poner aquí un chetibirips Ahí está Chetito ¿Qué significa esto? Que van a salir por aquí ¿Dónde? ¡Ah, hija de tu madre! Hoy andan muy certeras las cabronas Ven aquí Ven aquí, porquería Se acabó mi chetito Se acabó un chetito Ahí, güey, ahora Fíjense que no he encontrado otras misiones ¿Qué tranza? ¿Dónde me las dejaron? Digo Muchachos ¿Dónde me dejaron las nuevas tareas? A ver Tal vez aquí Tal vez aquí en products Productividad No No Aquí Perdón por el desmadre Pero pues necesito hacer mi trabajo, ¿no? Ustedes hacen el suyo Yo hago el mío Así que todos felices y contentos A ver Aquí debe de haber un chingo Sí ¿Cómo no? Espérense tantito Vamos a dejarles un recuerdo Y ver Ajá Ya mis hojitos se acostumbraron Chinga Ya tengo aquí en Lagañas Bien asquerosas Para cubrirme de tu telaraña Muchacho A ver De que lagañas Salen más correas Vale Aquí hay una pila Yes Salgan Salgan de ahí Salgan de ahí Ya Ya fueron Ah, están en la otra habitación Perdón, perdón, perdón Es que me emocioné un poquito A ver Aquí hay una nueva En la copiadora Opa Yo corro, 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 corro Vuelo y me acelero Vámonos ¿Qué más? Ahí ya están en la otra habitación Vamos, vayamos Tranquilitas No encuentro otras tareas Muchachos ¿Serán que estoy buscando En el lugar equivocado? ¿Será que no lo estoy...? Mira un chetito Ahí dejé un chetito Una onda A ver, aguanten Aguanten Deja llevarme este monitor ¿Cómo me hace falta a mí, muchachos? Aquí lo dejo Aquí lo dejo Aquí, para que... Eso Ese no quiero que se dañe Porque una vez que se acabe esta onda Me lo voy a llevar ¿Cómo demonios no? Mira, de allá venimos Qué bonito Ey, ey ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y a qué horas? A ver, sacarse al demonio Tengo que encontrar Nuevas misiones, muchachos Porque Se me está acabando la munición La munición se me está acabando Y el fuego El fuego se llama así, ¿no? Ah, ya vi una Ya vi una experiencia Un ratito ¿Con qué le daremos? Con esta James Bond James Bond No te muevas No te muevas Sonríe para la foto ¡Ay! Eso ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Era una saltarina O sea, estaba Buscando El momento Una USB, muchachos ¿Qué pasó? Rápido Ey, ey, ey Pírate al servidor Ah, caray Ah, caray ¿Y eso cómo lo haré? Ah, introduce las memorias USB Uy, qué bueno que no la perdí Venga Ahí están Venga Les digo que me ponen a hacer chambas de todo Pero que han de haber dicho Nada, pues de una vez Si van a estar acá chingando a la madre Si van a estar rompiendo nuestras cosas Pues hagan nuestro trabajo Ey, ¿quién saltó? ¿Quién saltó y por qué? Santarina, cabrón Vale Tranquilos, tranquilos Tenemos las USBs Muchachos Tenemos las USBs Ey, ey, ey Oye, estas hijas de su madre Están bien agresivas Las cabronas Mira que hay otro viento Oye, me faltan tres ¿Dónde podría estar las demás? ¿Dónde guardan sus USBs, muchachos? Demones Póngalos en orden Caramba Yo no trabajo aquí Yo trabajo en este lugar De forma externa Pero no hago su chamba A ver Che Comedor de pizza ¿Qué es eso? Bueno, pensé que era una pinche araña Ya me había puesto nervios Deja llevarme otra pantalla Muchachos Imagínate, doble pantalla ¡Ah, no cabe la puerta! Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto Doble pantalla gamer, muchachos Uff Aquí las ponemos Aquí las ponemos Perfecto No hay daño No hay daño Pues hasta el momento No he visto arañas radiactivas, muchachos Si ustedes ven una Por favor De facilitarme el dato Porque la verdad no sé dónde A ver Vamos a ver acá arriba ¡Una pila! ¡Vientos! ¡Saxi! Esto no me gustó A ver Es que nos faltan dos Ah, ya había otra Ya había otra Ahí está Una más Una más Debe de estar aquí, ¿no? Supongo Vamos a agacharnos Por el suelo A ver No, no es eso Sáquese de aquí Nada más me estorba Nada más Oh, chiquita Me estorba nada más Sáquese Necesitamos una más Que debe de estar No me avise aquí ¿No, verdad? ¡Demonios! A ver atrás de aquí Ya tres sería muy grosero Andar cargando tres monitores Muchachos Yo sé que algunos de ustedes A lo mejor tienen hasta siete Me gustaría saber Cuatro pinches monitores No sé cuántos Pero ya con dos Tampoco hay que abusar Muchachos También es esta onda Es de ser este Pues tener Tranquilidad, ¿no? Si no, nos vamos bien Pinche recio Y valemos Mira este güey Tiene una caminadora ¡Qué buena onda! Quisiera tener una así Muchachos Deja llevarme esta pelota Nada más Mira nada más Aquí le metes corriendo ¡Vámonos! Muchachos ¿No han visto una Una USB por aquí? Sí les pido de favor ¿No? Porfa Vale, madre Es que Supongo que debe estar Allá adentro Porque pues todas estaban ahí Solo falta una Es que dejé un desmadre Pero chulo, ¿eh? Chulo el desmadre Ahora tengo que recoger Ya ven, muchachos El huevón trabaja dos veces Dirían por ahí En vez de estar haciendo todo Comodado Todo bonito Todo de forma ordenada Hice un reverendo desmadre Y ahora no sé dónde ¡Ah, chinga! ¡Aquí está! Está en el bote de basura ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Uh! Y se incendió Como chingados ¿No? ¡Qué buena onda! ¡Qué loco! Entonces Ya limpiamos aquí, muchachos ¡Qué buena onda! ¿Y ahora para dónde? ¿Para acá? No me deja pasar ¿Y ahora para acá? No me deja pasar ¿Y ahora para irme? No puedo ir No ¡Demonios! Tengo la ligera sospecha De que aquí hay gato encerrado Muchachos Aquí hay otra puerta ¡Qué wey! ¡Ja, ja! Pues ya estaba encerrado Pero ya no Aquí hay una Mira ¿Qué anda? Se anda haciendo pinche pensar Está aquí en la guillotina ¡Eh! ¡Sánquese! Venga, venga, venga Déjese venir ¡Órale! ¡Ya nada más! ¡Chingo! ¡Qué pinche tiro tan certero! Desde hace un chingo Que ya no metió Un buen chingadazo Así, muchachos Vámonos Poquito a poquito Otra tarea Venga ¿Qué pasó? Pide un deseo Ok Quiero ver cuál es ¿O qué pedo? A ver Sopla la vela ¡Ah, chingay! ¿Cómo hago eso? Con una bala Tal vez A ver Oh, shit ¿Cómo hago eso? A ver ¡No! ¡No puedo soplar la vela! ¡Ey! ¡Ey! Ven aquí ¡Eso! ¡Ven aquí del pastel! Porque si no explota Esta madre Y valimos ¡Ahí voy, muchachos! ¡Uff! ¡No funcionó! ¡No funcionó! Vamos a ver ¿Cómo demonios Soplamos una maldita vela, muchachos? Supongo ¡Ah, ya ve! Ya sé, ya sé Creo que con este Vamos a ver ¡Oh, shit! Aguanta, aguanta, aguanta Así Y después Así Eso ¡No! ¿Cómo chingados Sopló una vela, muchachos? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes acaso? Ay, güey Me dio miedo Pensé que había algo ahí ¿Cómo chingados Soplamos una vela? Dígan Con A ver A ver A ver ¿Qué tenemos más en el inventario? Podemos ver Mmm O sea, a mí me suena que Que como con dinamita, ¿no? Podría ser Podría ser O con gasolina Una de las dos O esta Vamos a ponernos esta A ver qué demonios ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Voltense, muchachos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡No veas! ¡Oh, shit! Dejé bien tontas A las arañitas Estaban por aquí ¡Oh, donas! ¡Shit! ¿Ya no había otras? ¿No se sopló el pastel? ¡Sóplate, chingada madre! ¡No! 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 ¿Cómo demonios se sople esa porquería? ¡Oh, está loca esa madre! Está poseída esa Maldita silla Ahorita regresamos ¡Ey! ¡Ah, no! Tú no te mueres así Tú no te mueres así Ahí está ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Dame esa madre! ¡Shit! Ahora con mi sartén Yo creo ¡Eso! ¡Chichiros! ¡De uva! ¡Oh, por Dios! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito, muchachos! No sé cómo chingados En las papas de uva Pero me gustaría probarlas Definitivamente, muchachos ¡Oh! ¡Oh, ya vi con qué! Vamos a darte aquí, chingos, man ¿No se puede? Espérate, espérate Tengo esto para ti Aguanta, aguanta Ahora sí Entonces ya sabemos Cómo soplar esta porquería ¿No? En el 7-Eleven Ahí está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está 7-Eleven Vámonos Ahora sí Soplemos la vela ¡Yay! ¡Qué bonito! Pedí un deseo, muchachos Les pedí salud Y bienestar para ustedes ¿Cómo chingados no? Lo que les digo Es que Sé que hay que agradecer Muchachos Les dije hace rato Vamos a hablar Hablar ahora Y al baño de las niñas Bueno, hay que ir al de los boys A ver qué onda Ahí está uno Mejora láser ¡Uh! Ah, una nueva tarea Destapa los baños ¿Cuántos hijos de su madre? Tronos destronados Dice ahí justamente A ver qué dice Destruyen odores Ah, gracias Pensé que me iban a poner ahí De Ey, ey Me iban a poner a destapar baños Entonces, qué pinche asco Ahí cayeron las dos juntitas Las hijas de su madre A ver, ¿con qué las destruimos? ¿Puedo destruirlas a pinchar tenazos? ¡Oh, sí! ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Ven aquí, hija de tu madre Ven aquí ¿Qué haces ahí abajo? ¿Qué haces ahí? ¿Qué abajo? ¿Ahí está muerta? Ah, perfecto Perfecto Eso ¿Qué más? Algo salió volando Espero que no haya sido Un biche troncazo ahí Porque si no Qué biche desagradable Pero bueno Qué bueno Que un poquito de papel Nos lavaron las manos Porque qué asco Ahí está Ahí está Todo bien Tengo que recoger Esa pila de ahí Del pinche mingitorio Asco Asco Me seco las manos Ya me lavé las manos una vez Es que ya no es necesario otra Bueno, eso dictan los cánones Muchachos Vamos al baño de las niñas Imagínate ¿Qué nos ponemos a encontrar? Aguado, ¿eh? Que es un terreno desconocido Voy adentro, muchachos De hacerme suerte Oh, shit Wow Tienen aquí hasta florecitas En el baño Ven aquí Ven aquí Eso Tienen florecitas en el baño, muchachos En sus baños hay florecitas En el día o no? Así es que Eso es nuevo para mí Ey 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 Hay mucha arañita chiquitita, ¿no? ¿Saben qué? Espérense tantito, muchachos Siento Que nos estamos yendo muy leve Estamos yendo muy tranquilos Y esto se trata De hacer bien las cosas, ¿no? Ahí está uno Ahí está dos ¿Cuántas tengo? Cuatro, bien Ahí está tres ¡Uff! Venga Nos pidieron que nos deshiciéramos de todos A ver, vamos a ver Mira, ahí hay Ah, no es en la otra habitación Pero bueno, tal vez alcance la onda expansiva Baja poner Cuidado Pinche explosión en proceso Espérate, acomódalo bien, chingao Cuántas tengo que agacharme Ahí está, perfecto Ahí les va, muchachos En tres Dos Uno ¡Oh! Un shakalaka Mira, nada más Todo por tener flores Y en nuestro baño No tenemos flores, chingao Ahí está Maldita flor Fuera Muera Y balas también tienen Ahí está, vámonos Todo bien No hay pilitas Y si las había Pues ya valieron madre, muchachos Pinche explosión chingonsísima Ya está Este lugar está exorcizado Ahora podemos dirigiéndonos a la siguiente Eso Solo quería asegurarme Salir No, pero hay otra puerta, ¿no? Sí, a fuerza Otra tarea A ver, ¿qué dice? Muertas y remuestras Oye, no he encontrado las traductivas ¿Qué tranza? Muertas y remuestras ¡Ah! ¿Qué? ¿Arañas zombies? ¿Qué? 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 Demonios Aquí ya pinta sabroso Ah, ya las vi Ya las vi Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Tengo algo para ustedes Para arañas zombies Ah, pero que esas aguantan un chingo, ¿no? Yo creo que las quemo mejor Si es de las que maté hace rato ¡Ajale, órale! ¡Ajale, zombies! ¡Esa es radiactiva! ¡Esa es radiactiva! ¡Ale, ajense, a la gente! ¡Cierre, cierreles! Que se pudran ahí en el infierno, muchachos Ah, ya maté una radiactiva Ah, eran dos radiactivas ¡Tres radiactivas! ¡Oh, por Dios! ¡Mira ahí! ¡Ay, cabrón! ¡Esa! ¡Anda de... ¡Ale, madre! ¡Cierre, cierre, cierre! ¡Esa qué fue! ¿Fue radiactiva o fue zombie? ¡Fue zombie! ¡Ah, caray! No detecto cuál es cuál, muchachos ¡Qué pinche frustración! ¿Dónde están? Hijas de su madre Tenían su propia reunión Voy a cerrar la puerta A lo mejor estoy sellando Mi muerte Pero no lo sabemos, muchachos No lo sabemos hasta que estemos aquí ¡Oh, mi Dios! Puedo escucharlas ¡Ay, cabrón! Pero ahí hay algo ¿Qué tal abrimos? ¿Qué tal abrimos? A ver qué tal abrimos ¡Eh, eh, eh! A ver, vete, vete Déjale un chiquito ¡Haz aquí! ¡Haz aquí! ¡Haz aquí! ¡No, no! Estos aguantan todo Nada más se fue a esconder ¡Ah, caray! Esa era la... La jefaza Estaba en la sillita Así como, a ver, muchachas Arañas El día de hoy Tenemos muchas ¡Ay, cabrón! Tenemos muchas actividades Tenemos que empezar a asustar a los empleados Y todas esas son También un regalito O linterna Perfecto Bueno ¡Ah! Ni tan perfecto, muchachos Siento que si hay linterna Es lo que va a haber oscuridad ¡Ay, güey! No me quiero ni imaginar ¿Qué demonios sigue? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Venga ¿Qué más? ¿Qué más? Se está pudriendo ¿Qué vas? A ver, cinco zombies Una reactiva Nos falta una reactiva, muchachos Mira que hay una atrás de mí ¡Ah! Vamos a darle de una vez con falla ¡Falla, falla, falla! ¡Ah! ¡No tengo ya! ¡No, por favor! Vamos a poner chetitos Para que estén fáciles de agarrar ¿Vale? Uno ¡Ah, mira qué bonitos! Oye, yo quiero Ahora sí quiero un chico, ¿eh? Vamos a ver ¡Sáquese al demonio! Eh... ¡Sáquese al demonio! ¡Ah, chica! ¿Qué no estaba ahí? ¡Ah! Estaba acá atrás La hija de su madre ¡Ah, bueno! Bueno, bueno No hay problema No hay problema Aquí podemos continuar Deben estar abajo, ¿no? O aquí Acá ahí Acá ahí En el bote de basura, ¿acaso? ¡Pántalas! ¿No? ¿Nada? ¡Shit! Oye, ¿a dónde se metieron, entonces? ¡Ah! Ya te vi Hija de tu madre Ven aquí Bueno, ve por los chetitos ¡Ah, te escondiste de volada! Ah, es que sí Las aventé bien pinche lejos No se salgan, ¿eh? ¡Hija de tu madre! ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¡Sal! Hazte presente, chingadera Estás aquí Estás aquí Estás aquí Ajá, ajá Ok, aquí no Aquí abajo Hija de tu madre Aquí abajo ¡Opa! ¡Eso! ¡Órale! Caíste en mi trampa Fuiste por los chetitos Y esa fue tu perdición El pex El pex Ahora, muchachos Es que no tenemos Más zombies ¿Dónde chingados? Y nos falta una tarea ¿Dónde carajos estaba esa madre? A ver Díganme Aquí hay otra Aquí hay otra, muchachos Vengan Estabas aquí Estabas aquí Yo te vi, yo te vi Yo te vi ¡Eso! Ya nos chingamos a las A las, este Radiactivas, muchachos Nada más nos faltan los zombies Ah, caja grande Perfecto ¡Uy! ¡Qué pinche nervio! Voy a traer esta por si las moscas A ver ¡Sáquese! Venga, ¿qué más? ¡Oh! 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 ¡Oh, mi Dios! Muchachos Demonios Demonios Me siento como otra vez Como en GoldenEye 007 Venga A ver ¿Dónde estabas, cosita? Ahí ya te vi Ya te vi A ver Aguanta, aguanta Aquí vamos A unos tranquilos Tranquilos Vale, hija de tu madre Vale, hija de tu madre 007 007 Saca el 007 Que tenemos dentro Hija de tu madre ¡Ah! Ya no tengo Maldita sea No, ni modo, ni modo Venga ¡Oh, por Dios! Muchachos ¿Qué nos acaban de dar? Dejan armarla Por favor Por favor Que sí ¡Ah, caray! ¡Ah, carambolas! Carambolas mágicas ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? Por favor Otórguenos Esa satisfacción De romperle Su madre Muchachos Por favor Se los pido Por favor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí debería de haber Otra Otra tarea Muchachos Creo que no la vi O me la salté O la exploté O algo Pero no sé Ahorita vemos Si por aquí está En los cajones ¿No? No Acá arriba Amigos Eso ¿Quién más? ¿Quién más? No, pues no hay otra cosa ¿Qué onda? Acá arriba Tampoco Tampoco Ya abrí todo Y no hay nada No hay otra cosa Muchachos Según esto Me faltan un par de misión Bueno, una misión Ah, chinga La tele se me cayó Muchachos Ahí donde está el Donde desayunamos Ahí, perfecto Se nos cayó Ah, caray ¡Oh, mi Dios! ¿A poco vamos a dejar Una así Incompleta ¿Y a poco no No me van a dejar Usar esta madre? Ah, qué hijos De su madre Muchachos Yo quería destruir algo Asquerosamente Asquerosible Mira, no Ya no hay nada He limpiado la zona Qué triste Qué triste Que no puedo usar Bueno, sí puedo A ver ¿Qué dicen? Ah, me faltan dos objetivos Maldita sea Muchachos Y las fichas arañas Zombies Sepa el demonio Dónde están Pero bueno Hemos pasado a este nivel Muchachos No al 100% Qué lástima Qué asqueroso Pero ya lo completamos Ya no se nos permite salir Y creo Que vamos al último nivel Muchachos Al último Ah, caray Ah, pues ahí estaba ¿Cómo chingados llegó a ese lugar? Espérate tantito Espérate tantito Muchachos ¿Cómo rayos llegó a ese lugar? Pero ahí está la última tarea Pero esa es la de salida Mira A ver Pues no me dejas opción ¿Qué chingados hago? Ahí está Yes Oh, qué Ya déjame salir, ¿sí? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ah, me fui con toda mi puerta Ahí estaban esas madres Qué tranza Qué loco Pero para prenderle fuego a todo Pues ya lo completamos Qué buena onda ¿A poco ya esto? Ya se acabó No, falta uno Bueno Pues ahí está Hicimos todo Nos faltaron dos pinches misiones Quién sabe qué rayos Quedé un poquito, pues Desconcertado Pero ahí está, muchachos Logramos Sacarle Exorcizar Sacarle el chamuco A esta pinche oficina Gracias a nuestros servicios Impecables Impecables De exterminio De plagas Arácnidos Babosas Tepocatas No sé qué chingas tantas hay Pero ahí estamos Somos los mejores En el business Y ahí está, muchachos Nos veremos en el siguiente Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y dan un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otra serie Y en unos días Continuamos Con nuestro impecable trabajo De exterminio De plagas Y ahí está Nos vemos Cuídense mucho Gracias por ver Yo soy Chad Bye Y ahí Y ahí está Y ahí está Y ahí está